Bueno, ya estamos en directo. Hola, ¿qué tal a todas? Díganme si me estáis escuchando bien porque ya sabéis que estamos cada una en una punta del mundo. ¿Y qué tal? Bienvenidas al Día Mundial y vamos a festejar el tejer público. Me he liado. Voy a poner en la entradilla y así me vamos ordenando ideas. Vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿qué tal? Espero que les haya gustado la entradilla de hoy. Como pueden ver, está dedicado a todas las tejedoras que nos vienen acompañando o que me vienen acompañando durante tantos años. De haber dado muchísimos talleres, muchísimos workshops y de haber ido a tantos festivales y haber hecho tantos encuentros. Así que simplemente esto es dedicado para vosotras y para decirles gracias. Gracias porque siguen aquí a pesar de que han pasado un montón de años. Seguimos aquí todas juntas y seguimos festejando. Bueno, a ver, cuéntenme cositas, cuéntenme desde dónde se están conectando mientras yo voy a decir quién es el sponsor de este podcast. Ya sabéis, ¿vale? Este podcast, a ver si lo tengo por acá. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es sponsor de este podcast? Por supuesto, este podcast está sponsoreado por Club de Tejido. Espero que no lo encuentro. ¿Dónde está? Acá está. Club de Tejido, que ya sabéis que es mi escuela online y club también con una membresía mensual y es el más tejeril del universo. ¿Qué vas a encontrar en Club de Tejido? Vas a encontrar reuniones semanales por Zoom, donde vamos a poder charlar de tú a tú, así como lo hacemos aquí a través de YouTube, solo que tú también estás en la pantalla y hablas directamente conmigo y con todas las otras miembros del club. El club es, estas reuniones, mejor dicho, son la cuna de grandes amistades, las cuales me producen muchísimo orgullo y muchísima alegría. ¿Qué más vas a encontrar en el club? En el club vas a encontrar, a ver dónde están, no hice los cartelitos, no los tengo. Bueno, vas a encontrar también una biblioteca de patrones, ¿sí? Una biblioteca de patrones online, donde vas a poder escoger desde el primer día. A día de hoy ya tenemos 32 diseños publicados en ganchillo y en punto, a dos agujas, y vas a poder escoger el que quieras y comenzar a tejer desde el primer día. 32 diseños, ¿sí? En total hasta el día de hoy. Cada mes sumamos diseños nuevos. Además, por ejemplo, las prendas de vestir vienen presentadas en absolutamente todas las tallas para que tú no tengas que pensar ni hacer ningún tipo de cálculo. Ya lo hemos pensado por ti. ¿Qué más tenemos? Tenemos también clases magistrales, un catálogo de clases magistrales. Cada mes una clase magistral nueva sobre un tema específico que quieras aprender, ¿sí? Son como minicursos tipo cápsula, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una clase magistral con Antonio de Vegan Knits, donde hemos aprendido a bordar tejidos, tanto en crochet como en punto, y hemos aprendido a bordarlos, pero no así nomás, sino como unos cracks. También hay clases magistrales, por ejemplo, de introducción al mosaic knitting, introducción al mosaic crochet, para que aprendas desde cero todo lo que tenga que ver con técnicas o modificaciones en tu tejido. Y cada mes vamos a tener un invitado tejeril de honor. Este mes la tenemos de invitada a Sandra Gutiérrez, la puedes encontrar en Instagram como Nomad Stitches. Ella es una diseñadora del panorama internacional. De hecho, se mueve mucho más con público anglosajón que de habla hispana, pero ella es mexicana. La clase va a ser en español, que mucha gente me lo ha preguntado porque han visto su feed y se han encontrado algún feed todo en inglés. Su clase va a ser en español. Ella es mexicana. De hecho, ya tenéis dos entrevistas anteriores que hemos hecho aquí en el canal de YouTube, así que la podés conocer mejor si querés ver esas entrevistas. Su clase de este mes va a ser puntos modernos de anchillo que se ven como a dos agujas. Vamos a aprender un montón de cosas. ¿Cuándo? El viernes 17 de junio a las 18 horas. Todavía estás a tiempo de apuntarte al club. Estoy viendo los comentarios. Todavía estás a tiempo de apuntarte al club. Y, ojo, porque este mes cerramos inscripciones, ¿vale? Cerramos inscripciones definitivamente hasta nuevo aviso. Os lo digo. Este es el último mes que te vas a poder inscribir al club. Para ello, para que te animes a inscribirte y a probarlo, tenemos una promoción donde te ahorras los 25 euros de la matrícula de inscripción. Es decir, solo vas a tener que abonar la cuota mensual y te puedes dar de baja cuando quieras. Si lo pruebas un mes, si ves que no es de tu agrado, que no tienes tiempo, que no es lo que estabas buscando, te das de baja sin dar ningún tipo de explicación y ya está. Si no, continúas o puedes cambiarte a la suscripción semestral o anual, que es mucho más económica y ya sabrás que tendrás tejido para rato. ¿Qué más tenemos este mes? Este mes se sumó el cuello tubular Amaru en Mosaic Knitting. Un cuello súper chulo para tejer en circular con la técnica de colorwork. Y además, dentro del club también tienes acceso a todos los cursos premium. Es decir, cursos ya súper avanzados, donde de no saber nada vas a terminar el curso y te vas a terminar, por ejemplo, con un jersey a tu medida y a tu gusto. Ese es uno de los cursos que tenemos y tenemos muchos más. Cursos premium, donde te explico paso a paso y contigo vamos tejiendo un montón de cosas. Bueno, nada, me dejo de cosas. Simplemente decirte que si quieres ahorrarte esos 25 euros de matrícula, este es el último mes que lo vas a poder hacer. Tienes todos los enlaces, como siempre, abajo en la cajita de descripción de este vídeo, ¿sí? Allí tienes ese enlace promocional que solamente va a estar activo durante este mes. A fin de mes ya, cerramos inscripciones y nadie más se va a poder apuntar al club. Hasta nuevo aviso. Bueno, ya está. Me dejo de publi y de chivo y todo. Y de vender cosas. Y vamos a ver quién está conectado por aquí. Bueno, acá me pregunta Marisa, ¿cuánto es la cuota mensual? Si te... Miren, aprovecho y le respondo. Si te apuntas a la cuota mensual, la que se paga mes a mes, cada primero de mes, es 15 euros mensuales. Pero si te apuntas a la semestral, una que se paga cada seis meses, te queda a 12 euros mensuales. Y en cambio, si te apuntas a la anual, que se paga una vez al año nada más, la cuota mensual te quedaría a 9 euros. El equivalente a 9 euros. O sea, casi la mitad. ¿Vale? Lo digo porque realmente vale muchísimo la pena. Con todo el contenido que ya hay dentro del club, un año no te va a alcanzar hacer todo lo que estamos haciendo. Bueno, voy a seguir viendo cositas. Veo que hay gente, wow, de todas partes. Increíble. Tenemos aquí a Sofi desde México. Verónica Ríos desde Chile. A Ruth. Aquí la tenemos a Ruth desde Chile, también si no me equivoco. Claudia también desde México. María Martínez desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cuánto México? Cintia desde México. María Isabel desde Medellín. Ay, mi parce. Natalia desde Cracovia. Increíble. Alejandra desde Rosario, Argentina. Tenemos a María Lucrecia desde Montreal desde Montreal, Canadá. Miren que estoy pasando lista, ¿eh? Ya saben que aquí paso lista en cada conexión. Jimena desde Santiago de Chile. Acá dice Ruth desde Concon, Chile. Ahí está Nuria. Ay, mi Nuri. Desde Madrid. Aquí tenemos a María Martínez. Feliz. Feliz día a todas. Hola a todos. Hola, hola. Claudia desde Alemania. Desde la piscina. Sí, yo también vengo de la piscina. Ahí está. Feliz día a todas las tejedoras. Bueno, hoy no es el día de la tejedora. Hay también un día de la tejedora que lo tengo en el calendario. Hoy es el día de tejer en público. Que es distinto, ¿vale? Hoy es como un día reivindicativo. En el cual, digamos, reivindicamos el tejido. ¿Cómo? Haciéndolo en público. O sea, hoy es un día muy reivindicativo. Ahí está Lali desde Jujuy, que se ha apuntado al club este mes. Qué alegría. Desde Panamá. Desde México. Hay mucha gente nueva este mes. Desde Perú. Mucha gente nueva este mes en el club. Así que estoy muy contenta. Aquí desde República Dominicana. ¡Guau! Uy, qué lindo. Desde Bariloche, Argentina. ¡Ah! Vecina de mi amiga Calle Lanas. Bueno. Bueno. A ver, cuéntenme en comentarios qué significa para ustedes tejer en público. O sea, yo, mejor dicho, qué significa este día. Qué significado tiene para vosotras este día. Yo no sé si vosotras habéis pensado en lo importante que es, no sé, en distintos ámbitos, ¿no? No me refiero solamente el tejer en público, sino a reivindicar quiénes somos haciéndolo en público, ¿no es cierto? Y esto lo digo porque se puede aplicar a cualquier cosa, prácticamente, ¿vale? En este caso lo hacemos por el tema del tejido. Durante muchos años, ahora ya menos, es verdad, porque cada vez lo hacemos más, gracias a Dios. Lo de tejer en público era algo como menospreciado, subestimado totalmente, y algo que era como si dijéramos, la gente le decía, ah, pero que eso es de abuelas, pero como dándole un significado totalmente negativo, cuando en realidad nuestras abuelas, muchas son las que nos enseñaron a tejer, muchas, y aunque no nos enseñaron directamente a tejer, yo en mi caso, por ejemplo, mi abuela, a mí no me enseñó a tejer, pero sí que mi abuela tejía, y sí que todavía tenemos cosas de mi abuela que tejía, y de hecho mi abuela tiene una historia como muy profunda con el tejido, ella desde chiquita vivió económicamente gracias al tejido. Así que, y esto yo me enteré ya de grande. Entonces, cuéntenme para ustedes qué significado tiene este día en concreto, el día de tejer en público, y cuándo importante podría llegar a ser, porque dependiendo también del contexto en el que estamos, hay países que tienen una mirada más moderna sobre el tejido, y otros todavía están como muy condicionados. En general hay condicionamiento, pero quizá hay países donde estamos un poco más avanzados sobre este tema, y otros que siguen condicionados, en muchos aspectos, en cuanto a la edad de las tejedoras, al precio de las cosas, a la cantidad de trabajo que conlleva, al valor, ¿no? No solo el precio a nivel económico, sino al valor, al valor de lo que es el tejido a mano, ¿sí? Así que cuéntenme cositas, mientras le voy a dar entrada, ahora sí, a nuestra invitada, a Sandra, que yo la veo acá en una pantallita aparte, que está tejiendo, y le voy a dar entrada a Sandra, vamos a agregarle la transmisión. Hola, hola. No sé si se escucha mi voz de fondo, yo la sigo escuchando, pero no sé si soy yo. Ya te escucho bien, ¿eh? Vale, las chicas, a ver, díganme por YouTube, si se escucha así como un eco por detrás. O soy yo y me pongo en los auriculares y a ver cómo es el tema. Porque a lo mejor se escucha eco. Sí, yo también le escucho el eco, vos no lo escuchas, Sandra, pero no lo escuchas. Es que yo creo que soy yo, fíjate. Les voy por los auriculares. Dale, te esperamos y ando por los auriculares. Te voy a quitar de la pantalla y así mientras, ahí está, mientras Sandra soluciona el problema, la quitamos de la pantalla y cuando yo la ve acá en la pantallita, como la tengo aquí, pues le doy entrada otra vez. Genial, no pasa nada. Vale, voy a ver algunos comentarios que están poniendo por acá. ¿Qué dice? Por ejemplo, siempre tejo en privado y en público. Y sí, me decían, eso es para viejitas. Aunque también les llama la atención a las personas ver las prendas que hago. Buenísimo. Buenísimo. Acá también está, miren, desde Paraná, Argentina. Desde Sevilla, con un calor. Sí, acá también hace un calor. Tiene el camping. Desde Perú. A ver, más comentarios. Dice que, claro, lo que pasa es que si baja el volumen, Sandra, no me va a escuchar. Ahora que se... ¿Tenés los auriculares puestos, Sandra? Vale, te sigo esperando. Está intentando poner todo en orden. A ver si podemos continuar. A ver si con los auriculares quitamos el eco. Bueno, a ver. Este... Acá nos dicen, miren, acá nos dicen. Yo aprendí de mi abuela y tías. Y para mí, al principio, significaba la magia de poder crear algo por mí misma. Y ahora es eso en parte. Y además, el empoderamiento que da crear y poder pertenecer. Y poder pertenecer. Supongo que lo vas a ir. En otro comentario. Vale. Acá nos dice, dice María Isabel Cardona, que dice. Acá nos dicen que es para viejitas. Vale, acá sigue el comentario. A un grupo creativo. Y poder identificarme con personas que le gusta lo mismo. ¡Ay, qué bueno, Cintia! Espectacular. Cintia es también miembro del club. Vale. Dice. Sophie nos dice. Yo crecí viendo a mi mamá tejer. La verdad es que no crecí con esa parte negativa de ver mal el tejido. Estoy acostumbrada a tejer mucho en público. Genial. Mejor todavía. Tejo en el banco, el restaurante, haciendo fila para lo que sea. El teatro me enorgullece tejer y de ninguna manera me avergonzaría. Espectacular. Acá está Edith desde Chihuahua, México. Dice, acá en México ya hay más jóvenes que tejen. Antes se pensaba que era solo para viejitas. Buenísimo. Ahora sí, Sandra, ¿probamos? Todavía no. Ahora no me escucha Sandra o qué. Bueno, no pasa nada. Seguimos, no pasa nada. Yo sigo acá conectada. Ahora sí, dice. Vale, a ver, lo vamos a agregar. A ver, ahora sí, ¿cómo me escuchas? A ver, hablo yo. Vale, sí, ahora yo no escucho eco. No, ok. ¿Y me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. A ver las chicas si escuchan bien. Vamos a confirmar con las chicas. Genial. Perfecto, dice. Bueno, ya está, listo. Vamos a tope. Sí, es que no estoy en casa. Entonces estoy así como que encontrando todo en toda la casa de mis padres y conectando con el Bluetooth. Bueno, nada es fácil estos días con la tecnología, ¿eh? Buenísimo. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida. Espera que te prepare un cartelito. A Sandra Gutiérrez de Nomad Stitches. Por si la quieren seguir en Instagram, ¿vale? Os animo a seguirla en Instagram. Tiene unas cosas muy chulas, Sandra. Y hoy vamos a hablar con ella. Ya hemos hablado con ella en otras oportunidades, pero hoy para las que la conozcan por primera vez. Vamos a compartir un rato de tejido en público. Y además vamos a aprovechar y a conocer un poco más a Sandra sobre su trayectoria profesional. Espero que nos cuentes de tu último libro, que me parece espectacular. Ni lo traje, ¿eh? No pasa nada, no importa. Que me parece espectacular. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que van a aprender las chicas durante la clase magistral que vas a dar este mes en el club. Sí, seguro. Bueno, pues, déjame, le digo a mi esposa que me traiga el libro. Pues sí, ahorita, de hecho, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Sí, dale. Pues ahorita, de hecho, estoy en México, que son mis raíces, ¿no? A veces la gente se le olvida que soy mexicana, que tengo esas raíces latinoamericanas y no sé. Yo siempre lo trato de meter en mi trabajo, pero me muevo en círculos, como dices, anglosajones. Yo he vivido en Estados Unidos, mi marido es de inglés, estoy viviendo en Inglaterra de momento. Y como que se me facilita más el idioma en cuanto al tejido. Porque yo, aunque aprendí de mi mamá, me acabo de enterar que aprendí en la universidad. Yo pensé que había aprendido de chiquita, como que siempre lo he sabido, como que es una de esas cosas que siempre ha estado en mi vida. Y yo pensé que lo sabía desde pequeña. Y ahora que estoy aquí con mi mamá, estamos platicando y me dicen, no, es que te enseñé en la universidad, que viniste de vacaciones. Y me preguntaste, pues, te enseñé yo, ¿qué? Así, o sea, según yo, lo sabía desde que tenía 10 años, ¿no? Bueno, resulta que lo aprendí en la universidad a los 19 años o algo así. Y pues estaba viviendo en Estados Unidos. Y yo creo que por eso me siento más familiarizada al idioma en inglés cuando se trata de tejidos. Porque yo aprendí, o sea, de mi madre, pero todo lo demás lo aprendí en YouTube y por Internet. O sea, buscando cosas como los demás, ¿no? Y sí, no, yo estoy sorprendidísima de que esa es mi historia. Entonces, yo creo que por eso no sé nada de español en cuanto a tejido. O sea, de hecho, ahorita tengo tejido a dos agujas, en especial a la ganchilla. Y yo ya estoy un poco más acostumbrada porque tengo un montón de patrones que he traducido al español. Pero a dos agujas todavía se me dificulta mucho. Fíjate, tengo que buscar cada traducción, cada frase la tengo que buscar para poder traducirla. Pero ahí voy. Genial. Ay, mira. Y aquí está mi libro, me lo han traído. ¿Vos primero aprendiste a tejer a dos agujas y después al ganchillo? ¿Cómo fue lo aprendí al mismo tiempo? Sí, siento que en mi mente y en mi familia y con mi madre, o sea, como que es lo mismo, ¿no? O sea, eso de tejer a dos agujas y tejer a ganchillo, o sea, como que se nos da al mismo tiempo. Y a mí lo aprendí al mismo tiempo y fue de esas cosas que fui por momentos, ¿no? O sea, de vez en cuando me iba por puro tejido a dos agujas y luego puro ganchillo. Y pasé mi etapa de cobijas. O sea, yo tengo un montón de cobijas que hice de adolescente en la casa. O sea, que hoy que vine a la casa de mi mamá, llevo 10 años sin estar en esta casa. Y las tiene por todos lados mi mamá. Bien padre. Y ahora soy más de punto, de ganchillo, perdón, de crochet. O sea, pero más que nada enfoqué mi carrera a eso porque sentía que estaba un poco abandonado el crochet. Como que habían varios diseñadores, pero mucha gente estaba haciendo cosas similares. O sea, cosas muy básicas, muy sencillas. No sencillas en el sentido de sencillez, sino, o sea, básico. O sea, nada de técnica, casi el color muy, lo mismo, ¿no? O sea, los granny squares y cosas así. Y yo quise hacer algo que fuera un poco más elevado, ¿no? Y o sea, me dediqué a, vi una entrada en algo que faltaba en crochet y como que me dediqué a eso. Y ahora no soy la única. Y no digo que yo empecé esa, esa, esa trend. O sea, para nada, ¿no? Simplemente creo que mucha gente se dio cuenta al mismo tiempo que yo que había falta de diseñadores un poco más técnicos y más dedicados al crochet. Y como tú, por ejemplo, y también están muchas otras diseñadoras súper talentosas que se han puesto a hacer el ganchillo algo más elevado y algo más interesante y no tan básico, ¿no? Y, bueno, por eso, por eso me dediqué a este próximo. Sí, cuando yo empecé, cuando empecé, digamos, a salir en las redes, también, también lo percibí así, de esa manera, que era todo como muy, no sé cómo decirlo, no sé si decir, sí, sencillo, más bien. O con falta de, falta de técnica, o sea, me refiero, vale, vamos a reproducir lo que se hacía, lo reproducimos, le cambiamos un poco los colores y ya está. Sí, exacto, o sea, todo es un cuadrado y que lo doblas de cierta manera y te da otras cosas. Pero sí, o sea, sin formas y eso de las vueltas cortas fue así como que, ¿what? Estás usando vueltas cortas y, o sea, es algo básico cuando hablas de punto, o sea, darle forma a los tejidos, darle forma a los cuellos, a los ojos. O sea, es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, cuando haces una prenda, simplemente se incluye, no es como que algo muy novedoso, sin embargo, en crochet fue algo novedoso, porque no, la gente no lo hacía muy seguido, o sea, se iban a lo más fácil, a lo más básico, como dices, a lo más sencillo, y entonces quise, quise traer algo que hacía falta. Que a la gente a veces siento que se les hacen las cosas muy complicadas, que, uy, me da miedo, ¿no? Es que no voy a poderlo. Y en realidad es más sencillo de lo que parece. ¡Es! ¡Exacto! Y el resultado siento que vale la pena demasiado como para no darte, arriesgarte a aprender algo, ¿no? O sea, eso es lo que me da un poquito de coraje cuando la gente dice. Es como cuando hacen la eterna pregunta, ¿no? Esta es la pregunta que creo que más me hace todo el mundo, es, ¿cómo hago para hacer escalado de tallas? Y es lo más fácil que... Sí, es lo más fácil que... Y lo peor es que ya lo hemos hecho nosotros, como diseñadoras, ya lo hemos hecho nosotros, lo único que tienes que hacer es leer el patrón, ¿no? Y la gente dice, es que no voy a poder, pero, o sea, de veras, vete por anunciado, por anunciado, ¿no? Y lo completas, es el punto, ¿no? Ese es nuestro trabajo, proveer estos patrones que ya son técnicos, que ya tienen todo eso pensado. Por eso me la paso horas y horas y horas en la computadora, para que la vida le sea fácil a la gente que hace mis patrones. Entonces, siento que eso faltaba y ya no falta, ¿no? O sea, ya hay muchos diseñadores y ahora nada más es cosa de divertirme y de también proveer patrones que sean accesibles y que la gente se atreva, ¿no? Porque siento que tengo unos patrones que la gente no se atreve porque los ve muy difíciles. Dicen, tienen color work, tienen más de un color o dos colores, tienen puntos nuevos, tienen técnicas nuevas y dicen, no, no me atrevo. Cuando en realidad es cosa de nada más atreverse a aprender algo y todo es posible. Las indicaciones tal cual se indican, o sea, vale, indicaciones. Este es el hilado que tienes que comprar, esta es la muestra que tienes que tejer, estas son las medidas de la muestra, cómo te tiene que dar y una vez que ya tenés hecha la muestra, continúa con las instrucciones paso a paso. Sí, esa mugre muestra, ¿no? Que, híjoles, a la gente se le olvida qué importante. Que a mí te he olvidado muchas veces, o sea, la cantidad de veces que he tenido que rehacer proyectos completos, porque mi muestra la hice así chiquitita y dije, ya con eso, ya con eso. Y luego cuando haces un suéter que está enorme, se estira todo y dices, esos puntos ya no tienen nada que ver con lo que hice en mi muestra. Por floja, en realidad, por holgazán. Totalmente. Bueno, le voy a hacer una pregunta a la audiencia, a todas las chicas que están conectadas en este momento. Miren, ahí se las dejé en la pantalla. La pregunta es, ¿eres más de punto o de crochet? Vayan dejándome ahí comentarios. Vamos a ir moviendo al personal. Mientras nos van dejando comentarios, esa es la pregunta. ¿Eres más de punto o de crochet, de ganchillo? ¿Qué es lo que más te gusta tejer? A veces me dicen las dos cosas, pero tiene que haber una. Decídense por una. Está difícil, Ceci, ¿eh? Eso de decidir por una yo tampoco lo he decidido, ¿eh? Porque es que tiene tanto, son tan distintas. Bueno, pero hay una, a mí me gustan las dos, pero hay una que me tira más. A ver, ¿cuál te tira más? Cuéntame. Voy a decirle a las chicas, después les voy a, eso va a ser una adivinanza. ¿Cuál me tira más? Ah, ok, ok. Vamos a estar ahí volgando. ¿En lo que esperamos te cuento de mi libro? Dale, dale. Mientras las chicas van contestando, ahí deje la pregunta puesta, vayan poniendo en comentarios. Dale. Para aquellas a las que le tienen crochet, entonces. Contanos tu número porque me parece espectacular. Gracias, gracias. Pues sí, mira, este es, ya me lo trajeron, me lo trajo mi marido, si le traje una muestra a mis papás, se llama Color Fork Perse Knitwear. Y la gente me pregunta eso de knitwear, que knitwear en realidad es un término que se usa más para el tejido en dos agujas, ¿no? O sea, ropa tejida. Pero en mi mente, como hablamos español, el tejido es el tejido. Exacto, es el tejido que puede ser con una o con dos agujas. O dos, exacto. O sea, yo lo veo de esa manera, o sea, como que la herramienta la que usas, bueno, es en cierta manera irrelevante. O los dedos. Y es el tejido. O los dedos, exacto. O los dedos, o una aguja de, no sé, o telar, eso es tejido también. Exacto, eso es tejido también. Entonces, yo lo veo como que podemos incluir al crochet en lo que es la ropa de tejido, en lo que es knitwear. Y por eso le puse este nombre a mi libro. Y lo que tengo que hacer, igual como te decía antes, es elevar el tejido y crear prendas que usen color, que usen técnicas de color, pero que sean completas, ¿no? Que sean, que tengan buena forma, que se vean bien en el cuerpo. Y no solo en un cuerpo, pero en una variedad de cuerpos de talla 1 a la 9. Y, o sea, viene súper completo. Viene con una guía de color también al principio, de cómo escoger diferentes colores en cuanto a la ciencia del color, ¿no? O sea, esa es la teoría del color y todo. Te incluyo cómo sustituir hilos, cómo sustituir diferentes fibras y qué resultados te van a dar las diferentes fibras. Por ejemplo, si usas algo con mojer, con mucho pelito, quizá el color, la técnica del color no se vea tan clara, pero si usas algodón, por ejemplo, es demasiada claridad entre los puntos y la imagen en general no se vea tan clara. Entonces, te doy ideas y te doy muestras de cómo hacer el color mejor. Y las prendas están geniales. Sí, la puedo decir. Poneme el título del libro que lo voy a poner. Sí. Colorful Crochet Knitwear. Para que lo ponga acá. Y si quieren saber más, en mi blog tengo una, bueno, una descripción enorme. Ajá, una reseña. Incluye las muestras de cada patrón también para que las vean. Y el libro, por ejemplo, yo no lo modelé. O sea, yo la única foto que tengo es cuando se habla del autor. En realidad no se trata de mí, se trata de las técnicas de color, se trata de las prendas, pero tengo fotos donde yo me puse todas las prendas para que vean cómo se vean cuerpos distintos también. Sí, porque a veces las fotos son con modelos tipo 90, 60, 90. Sí. Que de hecho yo pedí que hubieran modelos que fueran de distintos cuerpos. O sea, que fueran de talla 4, talla 5. Y sí, hay unas modelos que no son palitos, ¿no? Qué bueno, qué da mi vida. Nadie dice que no, pero que no son las únicas que existen. O sea, no son las únicas cuerpos que existen. Hay todo tipo de cuerpos. Y es muy importante. Exacto, todos existen. Ya está. Exacto. No sé si está bien o mal, pero son. Muy bien, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y bueno, este libro no es nada más una colección de patrones, que sí, son 14 diferentes patrones. Y todos usan diferentes patrones. 14, sí, me la pasé 6 meses muerta, no sabes, ¿eh? Y embarazada también. Yo sé porque, mamá, un día me enviaste un acuerdo, un WhatsApp, que me dijiste, ¿qué color es conmigo? ¿Este o este otro? Sí, no, eso de escolar fue ir con colores, hijo, me la pasé bien mal, pero me gustó mucho la idea. A mí me pasa también que llega un momento que, de hecho, ahora estoy como diseñando súper crudo todo, o sea, tipo monocolomático, porque llega un momento que cuando ves tantos colores, es como que todos son lo mismo. Sí, sí, no, igual, y ves la técnica de color, dices la teoría, que este debería de combinar con este, y eso todo se va, que ya no te importa al final, y dices, no, no, ya, mejor no, yo estoy igual ahorita, de momento, blanco y azul, y así colores básicos, y nada más un color. Pero te decía que este libro no es nada más una colección de patrones, también vienen, cada capítulo tiene una técnica, bueno, cada técnica tiene un capítulo específico para enseñarte la técnica, o sea, tienen técnica de tapestry, intarsia, mosaico, mosaico, crochet, y líneas, ¿cómo hacen líneas y color blocking? Vale, rayas y color blocking, que son como secciones más, más, más básicas, digamos. Sí, técnicas de cambiar de color, y como, o como hacerlo, como seguir las gráficas, todo eso, entonces, si no quieren hacer los patrones, que bueno, al menos lo usen como guía para aprender las técnicas, ¿no? Pero bueno, este es mi libro. ¿Tú me gustó las fotos en tu Instagram de todas las prendas? Sí, sí, sí. Vale, espera que te voy a buscar para ir. O si no, en mi blog también las tengo, pero bueno, no importa. Bueno, lo ponemos, ah, en tu blog también, vale, para, entonces me voy al blog directamente. Sí, a lo mejor es más fácil, a ver. Acá, y que link. Nomadstitches.com Vale. Ándale, ahí tengo. Ah, qué divina la foto, guau. Book info in my... Sí, 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 ahí. Me escuchaste, ¿no? Me escuchaste, qué divina la foto. Guacha, me salió el alma. Eso lo podemos decir, entre amigas lo podemos decir, no pasa nada. Vale, a ver para dónde dice book info. Ándale. ¿Dónde está Colorflug en Amazon? Hasta abajo, se te va. Listo, ya lo vi, ya lo vi. Vale, voy a compartir la pantalla para mostrar a las chicas. Para que quiten la publicidad. Ahí está, vale. Espérate. Este programa que tengo es maravilloso para hacer estas cosas, por ejemplo. Vamos a compartir la pantalla. Pero tenemos que elegir la ventana, pestaña de Chrome, my book. Genial. A ver cómo estamos saliendo en el extreme yard. Vale, estamos las dos en costadito. Voy a quitar la marquita media de arriba para que no moleste. No está perfecto, oye. Ahí está, ahí está. Bueno, si lo pongo así, salimos abajo las dos. Vale, genial. Bueno, les voy a mostrar el librito, pedazo de librito de Sandra Noma de Stitches. El libro está en inglés, ¿verdad? Vamos a aclararlo de esa. Sí, que mira, lo estoy intentando que lo saquen en español, que ya lo están traduciendo al alemán, pero no depende de mí. La gente me escribe, me escribe, pero no depende de mí, depende de los editores, de la casa de comunicación. Entonces, si lo quieren, escríbanme, ya sea un correo electrónico o por Instagram. Yo le estoy tomando fotos a todos los correos que recibo y se los estoy mandando a la editorial para decirles que sí hay necesidad, que sí hay deseo de que se traduzca. Pero bueno, a ver. Tenemos un conjunto de gorro y mito. Esto si lo hago así se ve más grande. No, no. Bueno, cada patrón escribí un blog específico. Ah, cada patrón escribí un coso, vale. Sí, y tienen fotos, vienen con todo el material que necesitan para que la gente se prepare si no quiere comprar el libro o si todavía no está listo. Es re loco porque parece punto. Yo te digo, la primera vez que lo publicaste, que publicaste así alguna foto de alguna de estas prendas, yo estaba convencida de que el libro traía puntos, traía patrones de crochet y punto. O sea, que eran las dos técnicas. Al principio, yo te juro que estaba convencida de que eran las dos técnicas. Dije, ay, qué guay mezclo los dos tipos de tejer en un mismo libro. Dije, qué arriesgada. Dije, pero qué bueno, ¿no? No, no, no. Está buenísimo, parece punto. Sí, pues ese es uno de los puntos que les voy a enseñar en la clase magistral. Buenísimo, espectacular, aparte unos dibujos re lindos. Vamos a ir para atrás para mostrar los otros diseños. Esto es mosaic. Vale, a ver. Acá tenemos, esto es mosaic, ¿no? Mosaic crochet. Sí, 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 así es. Y ese es el sencillo porque también hay dos diferentes técnicas de mosaico. Y bueno, en el libro también te dan la diferencia entre las dos. Y ese es el que se hace en círculos, en una sola fila. Entonces, se ve impresionante, pero es facilísimo. Sí, este es facilísimo. Pero es muy lindo. Qué lindo que queda el mosaic con el crochet. Me gusta más que con el, miren qué lindo. Me gusta más que con el punto, ¿vos sabés? Sí, a mí también, fíjate. Se me hace que se ve más como definido con el chillo. Sí, sí, se ve como más definido, tal cual. Uy, qué bonito este jersey, por favor. Ese es también muy fácil. Es de Raglan y tiene rayas y color blocking. O sea... Ah, es Raglan y con escote nube. Ajá. Y de esos que te pones todos los días, ¿no? Como para andar en casa. Qué lindo. Ah, vale, es un cardigan. Sí, es un cardigan. Qué lindo. Miren, miren qué lindo. Ay, a mí aparte me encantan las rayas. Así que haya como rayas en algún sitio del... Sí, pues viste a ser como distintos, ¿no? O sea, rayas un poco más impresionantes y unas más calmaditas. Y de última, si no lo quieres con rayas, pues te lo haces liso y ya está. Sigue las instrucciones sin cambiar de color. Porque el diseño... Exacto. Es bellísimo. A mí porque me gustan las rayas, pero hay gente que no le gustan. Y miren. Exacto. Un cardigan espectacular, que además queda súper bien. Miren cómo le queda a esta chica y cómo le queda a Sandra. Sí, es el mismo, ¿no? Y tenemos cuerpos distintos y, bueno, se ven simplemente un poco diferente, pero... Es espectacular. Realmente me parece espectacular. A ver, vamos a pasar a otro diseño por aquí. 14, ¿no? En total, claro. Sí, son 14 con los conjuntos, sí. Vale. Los conjuntos los contás como dos, por ejemplo, si es un... Como dos, sí, exacto. Un botón. Sí, entonces son dos en total. Este me parece... Ese también... Sí, ese también usa el punto ese Waste Coast. Waste Coast, ajá, como... No sé. Bueno, que hace como Fair Isle, ¿no? Como... Sí. Como tejido a dos agustas. Sí, es como tejer en el centro, ¿no? Es como un punto bajo centrado. Exacto. Yo lo conocía así a este punto, o sea, en su momento, hace años, pero... Sí, sí, sí. Pero sí, tiene como varios nombres dependiendo de, bueno, de dónde... Miren, qué bonito. Y le pusiste vueltas cortas en la espalda, se nota acá. Sí, le puse vueltas cortas en la espalda también. Madre mía, es una belleza. O sea, aparte, te quedó, pero clavado. Y la manca también tiene un poco de forma. Sí. Y ahí también está la modelo. O sea, que ella tiene más o menos el mismo cuerpo que yo, pero se ve distinto, ¿no? O sea... No, Iván, Iván, las fotos son espectaculares también. Ay, gracias. Es que me fui como dos horas, fíjate. Ya, ya me lo tengo que arreglar, ¿verdad? Ya lo traigo, mi jodido. Sí, no, yo sé. Ay, este también es con mosaic, pero en plano, ¿no? Sí, 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 ese es el de dos filas cada color. Y, bueno, quizá un chirris más difícil de entender lo que es la gráfica, pero una vez que la entiendes, uy, se hace súper rápido. Y lo bueno de este es que son dos paneles idénticos, ¿no? Entonces, si hace un vídeo que sigue, se hace en dos minutos. No tienes que pensar mucho, exacto. Exacto. La parte de adelante es igual que la trasera, digamos. O sea, no hay cambios. Genial. Sí, y mira, esa chica que será una talla 6, más o menos, y yo soy talla 14. Y, bueno, nos queda de muy distintos a las dos, pero nos queda. Pero es el mismo, ¿no? Es el mismo, sí, es el mismo. Es el mismo, no es que esté tejido uno en una talla y en otro en otro. No, no, no. Y, o sea, y en realidad lo hice para mí, o sea, talla 4. Pero dije, la modelo que lo ponga es la talla que quieras. O sea, cómo quieres que se te vea, ¿no? Sí. Exacto. ¿Y qué te iba a decir? Este y este, en las instrucciones, ¿en cuántas tallas viene, por ejemplo? Ay, esperen que, no sé si se me fue Sandra. Se me quedó clavada Sandra. Bueno, a ver si recuperamos la conexión de Sandra. Mientras, lo voy a seguir mostrando yo, a ver si Sandra se vuelve a conectar. ¿Me estáis viendo bien, no? Los comentarios. Díganme si ustedes a mí me están escuchando, porque yo a Sandra no la escucho. Se quedó clavadita. Vale. ¿Vale? Voy a continuar, ¿vale? Mostrando el libro de Sandra. Bueno, acá tiene un chal también súper lindo. que hace como un degrade también de color, un fade, digámoslo así. Miren qué bonito. Buah, un espectáculo realmente. Y lo lindo es que el degrade no es en el mismo color, sino que va cambiando de un color a otro. Vale, a mí se me escucha genial. Ahí se volvió a conectar Sandra. Perdona. Ahí está. Esta casa está muy grande y el internet como que no llega a diferentes networks. Ay, este chal es una belleza, Sandra. Mira, ese yo creo que es uno de mis favoritos, ¿eh? Los colores están preciosos. Miren esto, por favor. Un espectáculo. Y es muy fácil de hacer también esos que tienen. Ese de puntitos es mi favorito. Este es lindo. Este me acuerdo que este me preguntaste. Sí. Este es como con punto de dios, ¿no? Ajá. Sí, es el que les voy a enseñar también en la clase magistral. ¿Qué belleza? Que también es facilísimo y se ve muy padre. Aparte se lo ve como súper cozy, ¿no? Esto que... Ajá. Exacto, sí. Pero vamos a ir pasando las fotos. Sí, las quieres ver. Y me preguntabas que cada patrón de prenda viene en nueve tallas. Entonces hay para escoger. Espectacular. Uy, qué lindo este, por dios. Y este tenés, también estoy viendo que tiene como vueltas acortadas en los hombros, para que tenga una caída, no sé, una cosa recta, así, sin forma. Exacto, sí. Sí, porque luego te queda demasiada talla, demasiada tela en los hombros. Mira, aquí se ven las vueltas acortadas. Bellísimo. Bellísimo. Y facilísimo también para hacer, o sea, eso de color, nada más es un cuadrado enorme y ya le puse la forma para que sea fácil. Ay, con bolsillos. Y aquí también, además de lo de punto brioche, tienes también la técnica de intarsia, ¿no? En este de aquí. Así es. Qué bello. Que también en la clase que vamos a hacer, les voy a enseñar a cambiar de color en cada en cada uno de los puntos, para que puedan hacer cosas así. Claro. Espectacular. Sí, porque la clase nos va a enseñar un montón de trucos y yo estoy deseando esa clase. Miren esta clase. Ese también es mosaico, fíjate. Esto también es mosaico. Siempre estamos acostumbrados a ver como punto mosaico con mucho dibujo y a veces es simplemente... Es una gráfica de tres puntos, ¿no? O sea, facilísimo y se ve padre. A mí me encantaron esas líneas horizontales y verticales que se unen y, bueno, también un poquito de vueltas cortas y tiene un... Bueno, el cuello es como un I-cord, así, pero tejido a dos agujas, claro. ¡Olé! Muy bien. ¡Qué lindo! Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Gracias. Ahora vamos a ir para atrás. Y tenemos este que es un top también. ¡Guau! ¡Qué lindo! Y ese es de los fáciles, ¿no? O sea, eso lo hice como más para... Este es tapestri, claro. Tapestri, sí, súper sencillo. Con hilo no muy delgado tampoco, entonces eso lo terminé haciendo. Un fin de semana. Un fin de semana, claro. ¡Majú! 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 por debajo hermoso hermoso a ver seguimos y los nombres contanos del tema de los nombres como los elegiste fíjate que los nombres me fui un poco loca es elegir palabras en idiomas extranjeros al inglés que no tienen traducción exacta entonces por ejemplo sí 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 está al ya creo que es una palabra en el búlgaro que significa disfrutar de los momentos mientras pasan sin prisa o sea como son como palabras que encierran una idea exacto exacto y que alguien me enamoré de un montón de palabras y este 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 suerte yo creo que es el que toma más tiempo de todos y siento que esa palabra le queda súper bien porque lo tienes que disfrutar el proceso necesitas disfrutar el proceso si no no vale la pena y bueno el nombre le quedó como guante diría no muy bien y por ejemplo está ese el café que viste el marrón con amarillo y azul ese se llama como vuela como vuela como vuela no sé cómo se dice la palabra en realidad pero es una palabra italiana que significa que te mueva una historia a llanto no sea una historia así de esas que te las escuchas y no puedes evitar llorar y bueno eso me gustó como como tejer una historia de amor no prácticamente entonces cada patrón tiene su nombre específico pensado en la idea en la que me enfoqué cuando lo estaba haciendo no este es el jugo y mira jugo si no sí a mí también me gustó mucho y también la idea o sea dejó que eso sí algo que te abrace cozy no sea me imagino tomarte un cafecito frente a un fuego con amigos una jugatita y una guitarrita y bueno eso es lo que quieres poner no o sentarte a tejer así en el durante la noche no bueno entonces cada patrón tiene como que muchas muchas emociones realmente no no te puedo decir que hay uno que es mejor que otro porque son todos tan lindos ya es cuestión de gusto personal pero es que todos estos son tan lindos gracias gracias me la pasé muy bien diseñándolos fíjate y haciéndolos así como bien bien bonitos realmente gracias gracias y este también es súper sencillo este la verdad no le puse mucha técnica nada más el color me enfoqué el color y una forma que fuera fácil de usar muy box y no tiene nada de vueltas cortas es así me fui a lo sencillo que se ve bien también no o sea no hay no tienes que no sé complicarte demasiado las cosas y el color o sea ya diviértete no exacto bueno chicas nada para lo que se quiere comprar este libro está en inglés lo aclaramos desde ya visiten la página grande sandra lo pueden encontrar en amazon en amazon no o sea llega a cualquier parte si a cualquier parte ahí tengo todos los links que se necesita si le das para arriba un poquitito ahí tengo varios dependiendo de amazon te lleva al amazon de tu país o sea por ejemplo si vas a comprarlo en canadá en canadá o en alemania o lo que sea genial y después está book depository depository que es de todo el mundo también y luego si en los lugares genial si tienes cuenta lo mejor en alguna de estas y ya tienes cuenta pues la aprovechas y si no también hay algunas tiendas pequeñas vendiéndolo en chile hay una tienda que lo está vendiendo por no sé me acuerdo cómo se llama fíjate te lo voy a buscar y luego pero hay una de chile vendiendo y en no sé pero a varias tiendas chiquitas también lo han comprado para para venderlo independientemente es que es tan lindo tan lindo realmente espectacular la portada para que lo vean chicas ya saben yo me lo voy a comprar me lo compro me lo compro ahí está bueno volvemos aquí a ver voy a poner la pantalla completa ahí está mira las chicas los comentarios es el cambio de color me interesa ese chal es bellísimo dicen quiero tejer todos a esto cuando cuando se te había cuando se te había cortado bueno chicas les voy a hacer otra pregunta así seguimos jugando acá les voy a hacer otra pregunta eres más de tejer chales o jerseys a ver ahí contestando preguntas ya me han contestado si eran más de croche o punto ahora vamos a contestar si eres más de tejer chales o jerseys o bueno jersey se puede decir también tops blusas etcétera vale vale todo ahí así que cuéntenme cositas a ver cómo me van contestando yo también lo compro dice lucrecia te conseguí un montón de clientas te conseguí un montón de clientas ay acá está luisa luisa que es una alumna muy querida mía alumna y amiga luisa que 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 alegría luisa tenerte acá en este directo hace tiempo que no te estabas conectando bueno yo sé por qué pero digo me alegra mucho que estés acá en el directo bueno seguimos bueno no se olviden voy a hacer otro chivito para que no se olviden que mira les voy a mostrar el cartelito de sandra no se olviden que el el viernes 17 de junio o sea todavía están a tiempo de apuntarse al club vale este mes tenemos la promoción de matrícula gratuita te ahorras 25 euros que no es muco de pavo y tienes automáticamente acceso a todo el club pero si además quieres asistir de manera presencial por zoom por supuesto a la clase magistral con sandra donde nos va a enseñar a cómo tejer todos estos puntos espectaculares a ganchillo le vamos a tener esta clase el viernes 17 a las 18 horas España si lo hemos puesto en un horario para que cualquier persona de cualquier lugar le va a tocar un poquito a la mañana o al mediodía si dependiendo el hemisferio pero más o menos como para que todos puedan asistir de manera presencial a través de zoom y podamos tener esta clase con sandra vale que no puede asistir a la clase no pasa nada porque la clase queda grabada y se suma la clase con el Sube a la biblioteca de clases magistrales, que tenemos ahí un catálogo súper chulo, de clases magistrales del club. Y la vas a poder ver todas las veces que quieras, por supuesto, mientras estés suscrita al club. Bueno, ya está. Chivo, enviado. Continuamos con la conversación. Así que ya sabéis, libro de Sandra, espectacular. Sandra, ya han visto, es una crack. Tejiendo ganchillo, sobre todo, tejiendo no solamente en cuanto a diseño, sino en cuanto a textura, técnica y un montón de cosas más. Bueno, a ver, chicas. Acá me están contestando las preguntas. Hoy me he animado, dice, te escribo. Ya, está pasando por un momento duro. Luisa, te mando un abrazo muy grande desde acá. A ver, nos dice, sí, tía, ese libro está hermoso, ojalá saliera en español. Dice, pero aún así no debe faltar en la biblioteca de cualquier crochetera, lo amé. Gracias. Genial. Bueno, chicas, les voy a hacer otra pregunta. Y también se lo voy a hacer a Sandra, ya que estamos. Esperen que hago el cartelito. Tenemos un concurso en Instagram. Esperen que estoy escribiendo. ¿Cuál es el lugar más surrealista donde has tejido en público? Tenemos un concurso en Instagram donde había que responder a esta simple pregunta en un posteo. Y vamos a hacer el sorteo hacia el final, ¿vale? De esta conexión en directo. Ya veremos cuándo. Entonces, les voy a preguntar, ¿cuál es el lugar más surrealista donde has tejido en público? Le voy a decir a Sandra que nos conteste esta pregunta. Híjole. De la Sandra. Pues, cantidad de aviones y de trenes y camiones y estaciones, bueno, hay a montón, ¿no? Camiones, camiones. Me interesan los camiones. Ay, no, está difícil en camiones. Fíjate que en carro ya no puedo porque me mareo. Ya me hice viejita. Ya no puedo. Y esos que vas en carro por cinco horas y que va manejando mi esposo, ya no puedo tejer porque me mareo bien feo. Pero camiones sí puedo todavía. Entonces, camiones. Pero yo creo que en playas bonitas. O sea, he tejido en muchas playas bonitas y esos eran mis favoritos, ¿no? O sea, en todo el mundo donde he estado, en Taiwán, hasta en China, en Tailandia, en Malasia. Tú dime la playa y te digo qué tejido ahí. Has viajado por todo el mundo, por lo que vos sos de las mías, de mochilera. Sí, así es. Tenemos en común con Sandra, que bueno, ella viene también de mochilear por ahí, de parchar, como decimos. Sí. Qué bueno, Sandra, qué bueno. Y ha viajado por un montón de sitios. Y cuéntame, ¿cuándo viajabas de qué vivías? ¿También de las artesanías? Ah, no, fíjate. Yo fui maestra de inglés por muchos años. Después de la universidad me fui a enseñar inglés a Taiwán y de ahí estuve haciéndolo como 10 años o 12 años o algo así. Y ya para el final de mi carrera lo estuve haciendo online. Entonces, bueno, ahora sí que a donde estuviéramos, ¿no? De hecho, viajé por Italia como por 3, 4 meses, nada más dando clases online, que te mata. La verdad te mata eso de dar clases online todo el tiempo porque te duele la cabeza y así de que... Algunas conversaciones son bien básicas que dices, Dios mío, me voy a ahorcar. Pero haces lo que quieres y al terminar de clase cierra la computadora y te vas a la playa, ¿no? Entonces, nos la pasamos súper, súper bien. Pero bueno, luego ya cambié a hacer tejido el tiempo completo y pues ya dejé de hacer eso. Y ahora es lo que hago y también... De hecho, me voy a mudar a España en... Ah, ¿sí? Para ser siempre más o menos. Sí, sí. Nos vamos ahí a Hinojares, que es en Jaén, un pueblitito que, bueno, tiene 20 personas. Pero ahí tiene una casa de mi suegra y vamos a estar ahí un ratito hasta que encontremos casa en España. Y bueno, vamos a estar cerquita. ¿Y tienen pensado quedarse por ahí mismo o van a estar en otro sitio? Queremos encontrar una casa rural en España donde podamos hacer hogar, ¿no? Entonces, nos quedamos ahí en Jaén hasta que encontremos algo. Pero no tenemos decidido dónde todavía. Pero yo creo que por el sur... Sí, sí, por el sur es linda. Por el sur es linda porque además creo que debe ser también más económico que por aquí por el arte. Sí, 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 sí. De hecho, nosotros vivimos en Valencia muchos años y ahora que regresamos a Valencia nos acordamos de cuánto la amamos. Pero no, sale carísimo. Así de que a ver si podemos llegar cerca. Pero eso de ciudad ya no somos de ciudad, somos de campo. Y bueno, a ver qué encontramos. Pero tendremos tiempo que vamos a estar despacito buscando casas sin prisas. Que en Bulgaria nos apuramos. Encontramos casa las primeras meses que estuvimos ahí. Compramos casa y bueno, al año dijimos ya no nos... Ya no somos de aquí, no nos gustó y nos fuimos. Entonces no queremos cometer el mismo error. Nos lo vamos a llevar despacito. Está bien, está bien. Aparte ya con las niñas ya es como que ya... Exacto. Sí, esa mudanza le tengo mucho miedo. No te voy a mentir que esto de venir a México fue fácil comparado con mover toda la casa y dos niñas. Madre mía. Sí, 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 sí. Bueno, acá me están dejando comentarios las chicas. Me están a ver los lugares donde... Dice, ah, dice, bueno, yo fui la que tejí en pleno trabajo de tarde. ¡No! Oye, eso está bueno, ¿eh? Es lo más. Me parece lo más. O sea, mientras le daban las contracciones a ti ahí tejiendo. Me imagino, ¿eh? Te ha de calmar un poco. ¿Eso te estresa peor? ¡Ah! Seguro, seguro. Acá nos dicen en un examen que le iban a hacer una tomografía. Dice, Sophie, se me olvidó poner que a veces tejo cuando voy manejando y hay mucho tráfico. Entonces aprovecho el tiempo. Eso también lo he hecho, eso también lo he hecho. Sí. O sea, no vamos a perder un segundo de nuestra vida. No, no, no. Aquí cruzando la frontera a Estados Unidos, desde México, bueno, a veces las colas son de cuatro horas. Pues bueno, ¿por qué no? Qué gracioso. Bueno, yo tengo varios lugares surrealistas, pero hoy me hicieron acordar de uno. Resulta que uno de los comentarios de las chicas en Instagram era que mientras iba a hacer una denuncia en una comisaría, mientras esperaba para hacer la denuncia, pues estaba tejiendo, ¿no? Entonces, me hizo acordar de una vez, resulta que yo tengo unas historias muy surrealistas cuando yo viajaba de mochilera, lo aclaro desde ya. Era muy pirata, ¿vale? Entonces, resulta que había estado viajando por todo Colombia y supuestamente la visa turista te duraba tres meses. Pero claro, yo llegué a Santa Marta, ahí en Caribe colombiana, y evidentemente me quedé más de tres meses. Yo llegué acá, no me mueve, nadie me quedó acá. Bueno, hermoso Santa Marta, Parque Tayrona, una belleza, Taganga Beach. Bueno, una cosa de locos, si alguien puede ir alguna vez a Parque Tayrona, que vaya, porque es espectacular. La cuestión es que, claro, como me quedé más tiempo del que debería haberme quedado, se me venció la visa. Entonces, cuando volví a bajar todo Colombia, bajé hasta Ecuador y en la frontera de Colombia a Ecuador, yo pensaba que digo, bueno, yo qué sé, se te vence la visa, pues sales y ya está, ¿sabes? Pasás por la aduana, sales y ya está. No, claro, cuando te ven que sos un poco gringo, pues te ponen unas multas que no veas. Carísimo. Y no, no tenía un céntimo, teníamos así, pero no teníamos como para pagar semejante multa. Entonces, me acuerdo que me quedé como tipo, era, claro, era domingo el día que iba a pasar la frontera. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos el domingo a la frontera, no se podía pasar la frontera porque no teníamos dinero para pagar la multa, por haberme pasado de, por haberme pasado de, ¿cómo es esto? De, 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 de la fecha y agarre y nos dijeron, bueno, hay una manera de pasar sin que pagues, pero te tienes que quedar hasta mañana, que es cuando viene el jefe nuestro y nos autoriza o no nos autoriza, porque nosotros no podemos tomar este decisio. Mañana es lunes. Vale. Y me tuve que quedar todo el día en la aduana y mientras que hice, pues me puse a tejer en la aduana hasta el otro día. Bueno, gente, ese es mi lugar surrealista, que me acuerdo ahora, porque tejí muchos, donde he tejido de manera completamente surrealista. Vamos a despedir a Sandra, que está, que tiene que hacer cositas, tiene las nenas por ahí dando vueltas y está visitando a la familia en México, así que no le vamos a ocupar más tiempo. Vamos a despedir a Sandra, pero no os vayáis, porque ahora vais a poder entrar vosotras en la conexión conmigo, ¿vale? Así que, Sandra, te damos las gracias por haberte conectado hoy, haber compartido este ratito con nosotros. Fue mi placer, Sasi. Muchísimas gracias. Y nos vemos el viernes en la clase magistral de Sandra. Con todas las chicas del club. Un beso a todas, gracias por escuchar. Hasta luego, chao, chao. 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 Bueno, qué bueno que haya estado Sandra aquí. Esperen que acaban de llegar los chicos. ¿Qué pasa, chicos? Hemos comprado un alquicado, por favor. Uy, cómo están de rojos, madre mía. Si nos hemos echado... Ya veo, ya veo. Esperen que les doy para los chicos. Sí, a ver dónde está mi bolsa. Dame. ¿Qué quieren comprar? ¿Unos heladitos? Sí, sí. Yo no quiero heladitos. Yo no lo voy lleno de los patatos. No, yo no quiero patatos. Bueno, aquí tienen. Venga. Pico el hambre. Estaban en la piscina. Bueno, gente. Vamos a hacer una cosa. Quiero que preparéis vuestro proyecto actual o el último proyecto terminado. Ya os lo dije, ¿vale? Os lo dije en Instagram. Os lo dije aquí cuando os mandé el email, etcétera. Y van a hacer una cosa. Os voy a poner un enlace en los comentarios. Y vais a poder entrar a la sala conmigo. ¿Vale? Os dejo este enlace. Ahí está. Ese enlace que he puesto en los comentarios es para que vengáis conmigo a la sala. A ver quién se conecta en directo. Vamos a ver quién se conecta en directo conmigo y sale conmigo acá en la pantalla. Y nos va a mostrar, por supuesto, su proyecto. Porque hoy de lo que se trata es de tejer en público. Así que ya que podemos tejer en público, qué mejor que en la distancia hacerlo por aquí, por YouTube. Vamos allá. A ver quién se conecta, quién se anima. Venga, Sofi. Vamos. María Victoria, que las veo aquí conectadas. Lucrecia. ¿Quién se anima a conectarse? Lali. Cintia. Luisa. ¿Quién se anima a conectarse conmigo y salir conmigo en la pantalla? Tenés que seguir en el enlace que os he dejado en los comentarios. Ahí hay una. A ver si se puede conectar. A ver si se termina de conectar. No te veo la imagen. Tienes que conectar el micrófono cámara antes de que te pueda agregar a la transmisión. María Fernanda. A ver si se conecta alguien más. A ver quién se anima. ¿Quién se anima a conectarse hoy conmigo? Bueno. María Fernanda no se termina de conectar. Voy a conectar María Martínez. Voy a quitar a María Fernanda porque no se termina de conectar. Ahí está María Martínez. Vamos a agregar a la primera. Hola María. Hola José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien vos. Bien. Por lo que veo se escucha perfectamente. ¿Escucháis bien a María? A ver esos comentarios. Bien, bien. Acá. Genial. Bueno, contanos María ¿desde dónde te estás conectando? ¿Cómo? ¿Desde dónde te estás conectando? Desde Buenos Aires, Argentina. Desde Buenos Aires. Porque yo sé pero las que te están viendo no lo saben. Así que María se está conectando desde Buenos Aires, Argentina. contanos ¿qué estás tejiendo? Estuve estuve trabajando ¿me escuchás? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, estuve trabajando con el granny de cinco agujas que vos te habías enseñado. bueno, le mandé la foto. Sí. Ahora estoy trabajando granny módulos con cinco agujas pero comenzándolos desde el borde. Ah, al revés, de afuera hacia adentro. y uniéndolos, la idea es ir uniéndolos entre sí. A medida que vas tejiendo. A medida que voy tejiendo. espectacular, me parece. ¿Qué vas a hacer? ¿Una manta? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un... Exacto. Exacto. Espectacular, espectacular. Bueno, María, te doy las muchísimas gracias por haberte conectado y habernos regalado un ratito de tu tiempo. Gracias, gracias a vos por todo lo que nos das. No, por favor, por favor, gracias a vosotras. No sería nada si no fuera por vuestro apoyo. Nada. Te mando un besito muy grande. Chao. Chao. Bueno, próxima invitada. Vamos allá. Sofi, te voy a dar la entrada. Bueno, próxima invitada. Sí, te escucho en fondo. Sofi, te voy a dar la entrada. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Tenés el YouTube abierto? Sí, ¿lo apago? Voy a dar la entrada. A ver, espérame. O quitarle el... O quitarle el... Ya, debe estar bien ahora. Ahora sí, ahora no se escucha el eco. Pues mira que tengo. ¿Te veo? ¿Te veo? Ah, no, no, esto es espectacular. Sí. Esperen que a ver si puedo con esto ponerte como más grande. no me deja. Yo quiero que salgas vos más grande, pero ¿cómo hago? Dale, mostranos. A ver. Nah. Ay, esto es al revés. Veo. Impresionante, impresionante. Ese top primaveral. Sí, está muy bonito. Es Sofi. Y me encanta el pelo como lo tenés Sofi. Aparte hace juego con el top. Mira, no puedo estar más con mi nada. Violeta acá arriba, Fucsia acá. No, no, no. Impresionante. Sí. Me encanta. Como que es mi color favorito. Ah, genial. A ver, Sofi, antes que nada, contanos desde dónde te estás conectando. A ver, yo me estoy conectando desde México, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Qué bueno San Cristóbal de las Casas. Qué bueno San Cristóbal de las Casas. Sí, a mí, yo estuve viviendo dos meses en San Cristóbal de las Casas. Mágico. Así. Sí, es muy bonito. Yo creo que de cuando veniste a como esta hora, todo el centro pues se mejoró, hicieron varias cosas así bonitas y bueno, arquitectura, o sea, toda la arquitectura y todo eso está muy padre. Desafortunadamente pues los problemas sociales sí han, digamos, perjudicado todo San Cristóbal, pero pues ahí vamos. Pero son, son fuertes, están ahí. Estamos resistiendo. Sí, sí, yo cuando fui de hecho en el hostal donde yo estaba me acuerdo había un chico que la mujer del hostal que era la dueña del hostal era una mamá soltera con una niña de cinco años amorosa a las dos y el chico y el chico que les ayudaba a llevar el hostal había un chico ellos eran de ahí, de San Cristóbal y el chico era un chico vasco de acá de España que a cambio de la estadía en el hostal les ayudaba a organizar un poco y también que ella tuviera un poco más de tiempo para estar con la hija y etcétera y tal. y él estaba muy metido digamos en todo lo que era en la parte de informarse en toda la lucha ¿no? de la cultura indígena de San Cristóbal y nos hizo ver unos documentales y toda la historia de todo me voló la cabeza me voló la cabeza sí sí está está bueno la situación anterior era diferente a la de ahora ahora creo que se volvió al revés claro ahora es al revés la situación ahora nosotros tenemos pasa pasa ¿no? nosotros tenemos que estar más cuidados en ese aspecto es difícil el equilibrio que todo el mundo esté contento sí desafortunadamente pero bueno pues vamos a ver cómo prosigue todo esto bueno a ver y contanos ¿qué estás tejiendo ahora Sofi? pues justo ahora estoy tejiendo el chalamapola mira está con el granis qué bello color sí te digo que como que ya me gustó el rosa te veo te veo sí ese es el granny y el cuerpo es este mira hola qué bellísimo ole bello 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 el del cuerpo va cambiando solo el color va cambiando solo y ya los y ya los granis son solo de un color porque no bueno o sea porque no quería que se perdiera la forma de la florecita claro le puse un solo color bellísimo bellísimo bueno Sofi te doy las muchas gracias por habernos compartido este tiempo te agradezco mucho que te hayas conectado bye bye quédense bueno a ver a quién más tenemos por aquí Lali te ha llegado tu turno ahí justo se ha desconectado esperen a ver bueno mientras se conecta Lali la vamos a poner a Verónica que está ahí esperando hola Verónica hola qué tal cómo estás muy bien súper bien contanos pude conectarme estoy bueno yo soy colombiana pero vivo en Antofagasta Chile ah sos de Colombia pero vivís en Chile en Antofagasta sí entonces estaba corriendo ahí mientras escuchaba mientras miraba el libro haciendo el almuerzo y dejé a todos allá en el almuerzo y vine para acá exacto y escuchame cómo fue que terminaste en Antofagasta Chile ah el amor me trajo acá un chilino me enamoró y me trajo acá así terminé buenísimo buenísimo bueno me adhiero mucho contanos qué estás tejiendo o cuál es el proyecto que has terminado bueno yo soy multiproyecto entonces bueno terminé uno que es un diseño mío y es como un kimono ah qué bello no me lo puse ahora pero así como multicolor ponelo más para adelante eso ahí está ahora sí lo vemos ah qué bonito me encantó entonces este lo hice lo escribí yo el patrón y lo terminé ahora buenísimo y estoy también aquí preparando el regalo de papá ah contanos ¿cómo es que haces diseños propios? ¿tenés página en Instagram? ¿tenés tiendot? sí tengo mi página se llama La Madeja de Titi La Madeja de Titi sí entonces bueno estoy empezando con los patrones por ahora tengo tres y las tengo ahí en mi página buenísimo todos a visitar La Madeja de Titi a darle me gusta y a darle apoyo sí por favor entonces o sea estoy en esa idea de crear diseños y me encanta el Yacua entonces para allá voy buenísimo espectacular pero bueno te damos las muchísimas gracias y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has cedido y que nos has aquí compartido de vos ay gracias a ti gracias a ti por esta distancia porque es súper genial poder conocerse en el mundo ya con esta tecnología buenísimo algo que le quieras decir a las chicas ay no qué genial conocerlas a todos que sigamos tejiendo porque siempre pienso que el mundo es más feliz con un tejido en la mano totalmente mira que crack el mundo es más feliz con un tejido en la mano me canto bueno te doy un besito y muchísimas gracias gracias a todos gracias a ti chao bueno ahora toca a Lali nuestra última invitada uy ahí estás ahí estás Lali fíjate hola hola ¿estoy? a ver a ver a ver ya yo no quiero que cerré todo porque me escucho porque me escucho y me parece con las chicas ¿querés que me ponga auriculares? ah si tenés genial ahora me a ver si es el tema de la auricula ahí está desactive el micrófono para que no se siga escuchando mi voz por detrás a ver que Lali hasta que Lali anchufe los auriculares a ver si con los auriculares lo solucionamos a ver ahora ¿mejora? sí ahí está genial buenísima buenísima ay Lali qué alegría tenerte acá hace tanto tiempo sí sí hermosa Lali te cuento Lali es una de las personas que a través del tiempo ha hecho posible que tengamos el club por ejemplo porque claro cada persona ha ido aportando a lo largo de todo de todo el tiempo que estoy haciendo este proyecto y tal cada persona en algún momento concreto ha ido aportando su granito de arena entonces yo siempre digo yo esto yo no lo hice sola siempre lo hago gracias al apoyo de todo el mundo porque sola ¿a dónde voy? en ningún lado me haces emocionar sí así que yo como siempre digo yo siempre estoy eternamente agradecida a todo el mundo que va apoyando en distintos momentos ya sea antes después más adelante al principio siempre 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 y nunca me olvido además nunca me olvido bueno Lali contanos qué estás tejiendo primero ¿desde dónde te estás conectando? desde Jojoy Jojoy Argentina un lugar muy hermoso empieza a ser de guía turística ¿viste? de Jojoy fan número uno de mi Jojoy querido es muy bello así que bueno invitadas a a visitarlo aunque sea por Google que que lo vean es muy hermoso es muy bello Jojoy yo ya te dije que cuando vaya a Argentina tengo visita obligada a Jojoy y por supuesto nos vamos a tomar unos mates y vamos a acoplear en un jueves de comadres y tenés donde quedarte nada nada ahí voy a ir por favor o en un encuentro de comadres son tan hermosas ay por Dios qué lindo qué lindo a ver contanos qué estás tejiendo Lali sí sí así que bueno qué estás tejiendo a ver bueno yo sé de tejer muchas cosas a la vez terminé un test muy hermoso de una diseñadora y ahora estoy con el gorrito mi jardín florido ahí pará ahí está ah divino me encanta ahí lo veo que está el patrón en el club así que estoy aprovechando todos los patrones que puedo del club buenísimo ahí está muy hermoso a partir del mes que viene va a haber una sorpresa sí ah y otra qué emoción sí sí a partir del mes que viene por eso cerramos inscripciones porque va a haber una sorpresa ah bien y después ahora también estoy ay haciendo el cierre tubular en un en un pullover que en España le dicen jersey este para Emanuel para mi hijito más pequeño así que ahí estoy tipo ay a ver acá estoy justo haciendo el cierre tubular así que estoy así que estoy como la parte más ¿ves? es top down como también le dicen ustedes ay me voy rayadito arriba así que sigue ahí estoy en eso bueno y otras cosas más por supuesto como siempre algo entre manos una muestrita haciendo así que bueno ahí estoy ya estuve en el club estuve viendo todas las clases del jersey top down en crochet así que ya lo tengo escrito al patrón todo siguiendo tus instrucciones así que ahora empiezo espero que me salga bien seguro así que bueno está bueno escribe tu patrón está buenísimo muy bueno muy divertido así que bueno ahí estamos con todo con todo buenísimo buenísimo Lali bueno te dejo gracias Ceci un beso grande y te agradezco un montón que nos hayan dedicado este tiempo por favor y que estén acá con nosotras gracias a vos ahí está bueno gente gente hermosa y divina voy a me olvidé preguntarle Sandra que me diga un número para el sorteo de hoy así que me lo voy a inventar me lo voy a inventar no sé si habrá habrá habido nuevos comentarios en el en el posteo o si más gente habrá compartido uy se me fue un pelo si más gente habrá compartido en stories el posteo del sorteo pero bueno voy a inventar un número y vamos a decir el número 25 ¿vale? el número 25 va a tener un premio acá está Teo el número 25 va a tener un premio ¿sí? así que yo ahora voy a revisar quién fue el número 25 entre todos los stories que me habéis enviado hoy a a la cuenta de Instagram de Club de Tejido ¿vale? este voy a buscar uy esperen que me ya uy están rojos que madre mía bueno el número 25 este vamos a ver quién fue la que ganó con el número 25 ¿vale? no les prometo que lo voy a hacer hoy porque estoy con los chicos y en cuanto corte acá me voy a ir con los chicos porque estamos en un camping pero lo voy a hacer a lo sumo mañana por la mañana ¿vale? me voy a fijar quién es el número 25 y le voy a enviar su premio ¿sí? por mensaje de Club de Tejido así que no acepten mensaje que no sea de nadie más que de mí de Club Punto de Tejido ¿sí? recuerden que aprovechan para quitarles las cuentas y esas cosas así que no acepten mensaje de nadie más que no sea de Club Punto de Tejido bueno gente me voy a despedir porque ya los chicos andan por ahí y ya no puedo dejarlo más tiempo solo están súper entretenidos pero no los quiero dejar más tiempo solos así que antes que nada voy a hacer unos pequeños recordatorios primero que nada feliz día mundial de tejer en público o sea creo que nos lo hemos pasado súper bien que hemos estado súper entretenidas y que les agradezco un montón que me hayan acompañado durante la conexión de hoy espero que lo hayan disfrutado al máximo segundo decirles que Club de Tejido es el club más tejeril del universo este mes tenemos os lo vuelvo a recordar tenemos clase magistral con Sandra Gutiérrez de Nómades Tiches quien nos va a enseñar puntos modernos de ganchillo que parecen punto a dos agujas es una clase que se hace a través de Zoom el viernes 17 de junio a las 18 horas España si no puedes estar presente durante la clase no pasa nada va a quedar grabada ¿vale? y la vas a poder ver todas las veces que quieras en el club tenemos un montón de otros contenidos a los cuales vas a poder acceder desde el primer día de tu inscripción y este mes tenemos este esta ¿cómo se llama? esta promoción donde ahí está promoción ¿vale? con matrícula gratuita todos los enlaces siempre lo tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo para apuntaros y empezar a tejer desde el primer momento ¿sí? no solamente un patrón sino puedes aprender un curso desde cero tenemos cursos premium tenemos clases magistrales y un montón de cosas no olvides que cerramos inscripciones para nuevos socios a partir de julio cerramos inscripciones no se va a poder apuntar nadie más a través a partir de julio este es el último mes que te vas a poder suscribir al club hasta que volvamos a abrir inscripciones y por supuesto tendrá un costo un poquito más elevado así que si quieres mantener el precio actual para siempre te tienes que escribir antes de que cerremos las puertas del club porque si te quieres inscribir después cuando los volvamos a abrir algún día va a tener un costo más elevado ya estos precios que tenemos ahora no se van a volver a repetir ¿vale? este eso es todo por ahora me voy a despedir ¿vale? os dejo un besito muy grande y nos vemos en la próxima conexión en directo este miércoles hoy tuvimos el podcast 42 el miércoles podcast número 43 en plan más relax ¿sí? un besito grande chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!